El templo egipcio de The Bob en Madrid fue el marco elegido por el grupo musical Amaral para la presentación del videoclip de su último single, La Tormenta Llegará. El tema, que será a partir de ahora el himno de la Expo Zaragoza 2008, es una versión de una mítica canción de Bob Dylan, que fue escrita en 1962 en plena crisis de la guerra nuclear, aunque con una visión menos tremendista. Llegará, llegará la tormenta que anuncia el cielo. Es una gran responsabilidad, es una letra muy fuerte, un himno de Bob Dylan. Y bueno, estábamos ahí un poco dudosos de si hacerlo o no, precisamente por lo que te decía, la responsabilidad. Pero un día descubrimos un poco la clave, lo que nos dio pie a sacar la letra y el espíritu de la original y era un poco el rollo apocalíptico que tiene la canción de Dylan. Una cortina de agua que emanaba del estanque que rodea al templo hizo de pantalla a la proyección de este trabajo, en un espectáculo que hacía clara alusión al lema y al espíritu de la muestra, agua y desarrollo sostenible.